Tras décadas abandonados a la espera de amenazas exteriores, centenares de búnkers de guerra construidos en China han sido transformados en los últimos años para ser reutilizados como bodegas, restaurantes, almacenes o incluso salas de juegos para niños. Según el director del Departamento Aéreo Civil del distrito de Shukhui, quien se encarga de la política implementada en los últimos años, por la cual centenares de refugios civiles han sido acondicionados para distintos usos en toda la ciudad de Shanghái, hay unos 50 millones de metros cuadrados de refugios civiles. En el distrito de Shukhui hay construidos cuatro millones de metros cuadrados, equivalentes a unos 2.000 búnker, de los que un total de 1.700 son usados para otros propósitos. Uno de esos lugares es Tea Cellar, un establecimiento dedicado a la exhibición y cata de vinos regentado por Li Tian, donde encontró en este antiguo agujero el lugar perfecto para realizar su sueño y quien, tras estudiar en España, decidió regresar a Shanghái para hacer de su pasión el vino su profesión. La mayoría de estos búnker fueron construidos en China durante los años 60 y 70 y no habían sido utilizados hasta que se llevó a cabo esta política. Tea Cellar, por ejemplo, que fue construido en 1973, está ahora perfectamente acondicionado para conservar distintas botellas y dispone de varias salas donde los clientes pueden disfrutarlas o donde las marcas que buscan mercado en China pueden hacer sus catas.